¡Suscríbete al canal! Que de verdad tenéis que marcar en los calendarios No os puedo decir aún lo que es Pero va a ser una brutalidad Es algo que yo he creado Al menos hay sorpresas para vosotros Y bueno, en fin, apuntad esa fecha Y empezamos con el vídeo A ver, lo primero que os tengo que contar Acerca de este tema Es que tenemos que entender un poco Cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro Y cómo funcionamos nosotros A la hora de ponernos tareas y organización Durante el día, ¿vale? Es algo natural y algo humano Que tengamos vagueza, tengamos pereza Y no querramos empezar una actividad Que nos va a suponer un esfuerzo Y más cuando esta actividad Requiere un esfuerzo que no nos gusta O que requiere un esfuerzo muy, muy grande Pero entonces, Sergio, ¿qué es la procrastinación? ¿Qué es lo que nos causa tanta pereza? La procrastinación es ese momento en el cual Tú sabes que tienes que hacer una tarea, ¿vale? Tú sabes que tienes que tener Que estás organizado porque tienes que hacer un montón de cosas Pero llega el hora de la verdad Y te puedes mirar el móvil Te distraes, no te concentras, no te cunde Y básicamente evitas o procrastinas Sobre esa actividad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Hay bastantes alternativas Déjame explicarosla La primera herramienta que os voy a decir Es la siguiente Dejad todo al cerebro lo más masticado posible ¿A qué me refiero con esto? A que el cerebro es una herramienta, ¿vale? Biológica, que la cual quiere todo Lo más sencillo posible Lo más masticado posible Porque es muy vago Es muy vago Si pudiera Haría exactamente el mismo día Todos los días de su vida Es decir, el resto de su existencia Lo que haría hacer era repetir el mismo día Continuamente Por no tener que pensar en qué hacer Y tomar decisiones Por lo que Cuanto tú más masticado te hagas En planificación de un día Cuanto más organizado te hagas un día ¿Vale? El cerebro va a tener menos poder A la hora de elegir y tomar decisiones Y cuanto menos poder y elegir A la hora de tomar decisiones tenga Más fluido va a ir el día Y más cosas te van a atundir Porque el proceso de tomar decisiones Va a ser más fácil Y va a ser más veloz ¿Vale? Entonces eso va a facilitar todo muchísimo Y es algo que yo empecé a poner en práctica Y os lo comento siempre Con el tema de la agenda De ponernos planificaciones el día de antes Poneros las pautas de cómo queréis que sea vuestro día Y todas las áreas que queréis trabajar en un día Básicamente con este objetivo Con el objetivo de Masticar al máximo todas las tareas de nuestro día Y hacer que El cerebro tenga que tomar decisiones Lo mínimo posible Vamos a empezar con el día Vamos a darle caña Fijaros que bonito día hace El que no quiera ver el día lo bonito que es Y el que no quiera ver los lunes Como los días más bonitos de la semana Es porque no quiere Y es porque él ha decidido No verlos así Porque la verdad es que sí que lo son Y hay que disfrutar de la vida Vamos a ello Por cierto chicos Aquí como veis los Brobits Están en la semana de Black Friday Así que aprovechad las ofertas Porque tenemos 40.2 Cuento con mi código Más un mes gratis en AudioFit La plataforma de audio Para aprender sobre entrenamiento Nutrición, etc Así que nada Abajo te diéis el link de los Brobits Aplicáis el código Beguería Y os olvidáis con todos estos descuentos Solo va a durar esta semana Yo que vosotros la aprovecharía Nosotros cuando empezamos un día Tenemos que organizarnos La organización de nuestro día Tiene que ser por niveles ¿Vale? Normalmente tenemos Unas actividades al día Las cuales vamos a usar Como prioritarias Y como cosas que tenemos que hacer Sí o sí Obligatorias Para avanzar Para ser profesionales Hacia nuestro propósito de vida Hacia nuestro objetivo Hacia lo que nosotros queremos llegar a ser ¿Vale? Entonces vamos a llamarlo De alguna manera La roca Esto lo tenemos que poner siempre De las primeras cosas Que tenemos que hacer en el día O si no es la primera De las cosas que vamos a hacer Sí o sí Que no vamos a cambiar Por ninguna manera Luego están las piedrecitas Que son esas tareas Que tenemos todos Que tenemos que ir metiéndolas Y que tenemos que hacerlas Por ejemplo Pues en mi caso Podrían ser por ejemplo Ir a entrenar Leer Hacer deberes de la universidad Estudiar tal examen Tal no sé qué ¿Vale? Diferentes piedrecitas Y luego ya está la arena Que la arena ya son cosas Que tienes pendientes Que tampoco urgen Que tampoco tienes ningún tipo de prisa Pero que estaría guay Que las fueras haciendo ¿Vale? Entonces una vez que ponemos Estas prioridades en orden Nosotros vamos rellenando Digamos lo que es el día Con las piedras Luego las piedrecitas Y luego con la arena Y este concepto es muy bueno Porque nos hace hacer De lo más importante A lo menos importante Cubriendo la mayor cantidad De terreno posible Y haciendo que tu día Al final del día Sea óptimo Vale, a ver Os voy a enseñar Lo que yo hago normalmente Aquí tenéis mi agenda Que lo he enseñado Una vez en mi canal ¿Vale? Y aquí por ejemplo Tenéis una organización semanal Lo que pongo básicamente En la agenda Es organizarme por días Y por horas Aunque depende Alguna vez hago una organización Semana Es decir Que yo pongo los días de la semana Y pongo qué tarea va cada cosa Qué piedra va En cada día de la semana Para tenerlo una vez Una vez visto ya En vista general Saber qué día me toca cada cosa ¿Vale? Y ya dentro de ese día La noche anterior de ese día Es cuando organizo el día completo No sé si me explico Estoy explicándolo un poco lioso Por ejemplo Hoy por la noche Organizaré lo que va a ser El día de mañana Para así Una vez me despierte Mañana Nuestro cerebro Que ya sabemos Que ya hemos dicho antes Que es un poco vago Que es un poco ermitaño En el sentido Que no quiere pensar mucho Ya sabe Tiento masticado Y sabe lo que va a hacer En cada momento ¿Vale? Entonces al dejarlo todo masticado Y al ir ya Desde que te abres los ojos Ya vas lanzado A hacer cada cosa No digo que la elimines por completo Pero sí que digo Que la vas a reducir drásticamente Y al final La procrastinación La vamos a tener Todo el mundo siempre ¿Vale? Entonces cuanto más la disminuyas Mejor te va a ayudar En cuanto a tu productividad En cuanto a tu valor Tuyo para poder hacer cosas ¿Vale? Organizar todo Organizar todo lo máximo posible Distribuirlo por piedras Por piedecitas Por arena Empezar a marcar Las tareas por orden de urgencia Y las cosas en tu agenda Por orden de urgencia Para saber realmente Cuales incendios hay que apagar ya Cuales incendios pueden apagarse mañana Etcétera Entonces lo que os recomiendo Es eso Tener una agenda a mano El móvil también puede servir ¿Vale? También os recomiendo por ejemplo El Google Calendar El mismo calendario de Google En el cual te puede avisar Como una especie de alarma Con la aplicación del móvil Que está bastante bastante guay Así que ahí os lo recomiendo también Y os podéis poner la tarea por horas De tal hora a tal hora Va la tarea Con cierto color Bueno hay un montón de Formas de administrarse y todo Que os puede ayudar Y fue muy genial Así que esas son mis recomendaciones Al respecto Así un poco por encima ¿Vale? Entonces Yo creo que vosotros Le echaría un vistazo a eso Le echaría un vistazo a esas técnicas Para poder organizarlos con una agenda Organizarlos con el Google Calendar Y tener ya una visión general De cómo van a ser las actividades de tu día Y cómo vas a organizarte Cada uno de tus objetivos Y cada uno de tus áreas A cumplir en tu día a día Y una vez tengas todo organizado Va a pasar lo siguiente Uno Que vas a tener noción De lo que haces en un día Lo cual te va a dar La sensación de satisfacción Y de gratitud Por haber conseguido hacer todo en un día ¿Vale? Eso es lo primero Y cambias el paradigma totalmente A D Echarte a la cama Diciendo Buah he hecho un montón de cosas Pero no tengo que hacer muchas cosas Y no estás feliz Estás feliz Agradecido Y respiras fondo Y dices Vale Bien Voy bien Segundo Al tenerte organizado No tienes tiempos muertos de pensar Coger el móvil Ponerte a mirar en Instagram Porque no se te ocurre nada Y al final el cerebro Quiere algo ya automático Es evitar decidir Pues cuanto más evites De tomar esas decisiones Y más lo tengas organizado de antes Mejor ¿Vale? Mejor Mejor Más tiempo vas a tener Para poder hacer esas actividades Y menos vas a tener para pensar Así que Por ahí bien Entonces eso Que os digo Todo organizado Os va a cundir más Y por último Os va a dar tiempo a ser más productivos Os va a dar tiempo a meter más actividades de un día Metidos en un solo En un solo periodo de tiempo ¿Vale? Eso es lo bueno de esto Es lo bueno de organizarse Es lo bueno de no procrastinar Y es lo bueno de tener todo preparado de antes ¿Vale? Este día es clave O sea Tenerlo todo preparado ya Dejarlo todo masticado al cerebro Es lo que quiere Lo que quiere es que tengáis todo masticado Así que tenerlo todo organizado Y a partir de ahí Va a cambiar radicalmente Lo que es vuestra productividad El día a día Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Es un vídeo rápido Un vídeo que estoy haciendo a mitad de semana Porque tengo exámenes ahora Y tengo que meterle caña Y por lo demás Espero que os haya gustado el vídeo El último vídeo que subí De una semana de universidad en mi vida ¿Vale? Como vivo en la universidad Con los proyectos Con el fitness Con todo Y así veis como me voy organizando Pero bueno Próximas novedades dentro de poco Estad muy atentos al canal Dar a la campana abajo Para no perderos ningún vídeo que subo Y como siempre chicos Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!